Sony ya tiene en el mercado su teléfono más ambicioso con Android. Se llama Sony Xperia T y con sus 4,55 pulgadas de pantalla, se presenta como una serie alternativa al reinado del Galaxy S3 de Samsung. Si de entrada no has reconocido este nuevo teléfono como un equipo de Sony, no te preocupes. El fabricante japonés ha renunciado al reconocido diseño de sus últimos teléfonos y le ha dado a este Xperia T una apariencia con menos personalidad. Tan solo hay una referencia a modelos anteriores de importancia y es la curvatura del teléfono, que tiene poco de estética y mucho de ergonómico, pues consigue que un terminal que no es el más delgado ni el más ligero de su categoría sea muy cómodo de manejar. Tan solo extrañamos la colocación de los botones, a la que hay que acostumbrarse, y nos parece un acierto que tanto microSIM como microSD tengan un hueco protegido y de fácil acceso. El Sony Xperia T también prescinde de la carcasa, para optar por una parte trasera fija acabada en plástico mate y con textura. No es para nada lujoso, pero la sensación de robustez está muy conseguida. El elemento principal del Xperia T es su pantalla de 4,55 pulgadas. La resolución se ha quedado en 1280 x 720 píxeles, con lo que se consigue una densidad de 321 puntos por pulgada, suficiente para que texto, imágenes y elementos de la interfaz se muestren perfectamente nítidos. La pantalla es una LCD con tecnología bravia, que sorprende por la calidad a la hora de mostrar colores y el equilibrio que presenta en el apartado del contraste y brillo pese a no tener valores extraordinarios como las AMOLED. A destacar su comportamiento a plena luz del día y como mejoras necesarias está el ángulo de visión. Como los últimos teléfonos de Sony, la cámara de fotos es uno de sus elementos destacados. El Sony Xperia T presume de cámara de 13 megapíxeles, que ha demostrado ser muy rápida, especialmente si recurrimos directamente al botón físico del que dispone y que puede activar la cámara desde reposo y hacer la foto directamente. El modo de cámara nos ofrece además una cantidad abrumadora de opciones de configuración, incluido el barrido panorámico. En rendimiento, el doble núcleo a 1,5 GHz del Xperia T mueve con total soltura la versión 4.0 de Android, donde los elementos personalizados de Sony son abundantes y en general mejoran el resultado final del terminal. Lo que no está a la altura de un terminal de gama alta es la batería, que se queda por debajo del rendimiento de sus rivales directos.